En ejercicio, priorización, una palabra absolutamente relevante que no es la primera vez que menciono aquí pero que no ha sido usada en el ejercicio del gobierno, un gobierno que trabaja por modas y no por esas prioridades para los costarricenses y voy a poner ejemplos, en el tema de agricultura hubo un censo agrícola que costó no sé cuántos años en hacerse pero no ha habido otra, digamos un esfuerzo, ni se escuchó en el informe que más bien fue el plan de gobierno anual un esfuerzo para pegar ese censo con los tratados comerciales con financiamiento es decir, cerrando el círculo completo, el ciclo comercial no es ir a darle una finca o un crédito a un agricultor pero sin acompañamiento sin un digamos adecuado manejo de oportunidades y esto lo digo claramente por una de las granjas más importantes de Costa Rica que es mi provincia de Cartago señor presidente, de verdad que Cartago lo necesita y como he dicho, mañana podemos cerrar el MAC y no pasa nada pero el llamado puntual aquí es, señor presidente de la república o le hace caso a su ministro de agricultura y lo apoya o tome otras decisiones porque eso es una isla que no está conectada con el resto del gabinete y bueno, yo quisiera que en la próxima presentación del plan anual del gobierno, el otro año, el otro 8 de mayo de y nos pueda indicar algo si no es que unas acciones concretas o por lo menos un plan para poder medirlo en el otro plan del año siguiente igual seguridad en seguridad no es cantidad no es cantidad de delitos ni cantidad de armas no, ese no es el tema el tema es la violencia y aquí yo quiero citar textualmente presidente, abro comillas una disminución del 8.2 en delitos tales como hurtos tachas de vehículos asaltos y robos a viviendas cierro comillas pero es que esto tiene una digamos aquí está disimulando algo usted señor presidente entre mayo del 2017 y abril del 2018 la tasa de asaltos era 629 entre mayo del 2018 y abril del 2019 subió a 660 es decir los asaltos que es donde se aplica más violencia si crecieron y eso es más grave que lo otro porque entonces el nivel de violencia en la que se está delinquiendo es mayor y los costarricenses hoy lo sentimos y sigo en esa priorización desempleo para hablarles en términos de informe este año ¿qué pasó? 47 mil desempleados eso es lo que ese es el resumen digamos para no ponerme ahí entre cuántos había y cuántos había no, no hay 47 mil personas más desempleadas es un resultado concreto no estuvo claro en ese informe y bueno si quieren profundizar más ahí y todos los costarricenses que hoy tienen la capacidad de tener un empleo con cierto nivel de educación y esa cifra probablemente según la UNA llega al 21% y el desempleo informal ya es de un 46% aumentó un 4% en el último año es decir seguimos en una ruta que no permite que el país se oriente a la estructura del Estado Social de Derecho y a sostener ese Estado Social de Derecho con los costos que implica con el costo para el empresario con el costo para el que venga a dar empleo con el costo para el que la pulsea y bueno si un millón de costarricenses están en esa condición de informalidad y yo lo que oí fue buenas intenciones pero ocupamos cosas para medir ocupamos que el otro año si no hay esos resultados entonces le damos otra oportunidad para que nos presente parámetros que podamos comparar con el año que sigue en la página 87 del Plan Nacional de Desarrollo pues se dice que se va a combatir el tema del desempleo incrementando la fuerza laboral y ahí dice eso básicamente en resumen lo podría leer pero digamos que en la página 87 ahí está claro que es lo que dice en un párrafo grande sobre que se combate el desempleo incrementando la fuerza laboral pero bueno cuando se aumenta la fuerza laboral el gobierno lo convierte en una excusa perfecta para justificar el crecimiento del desempleo entonces no entendí le dimos la vuelta completa al asunto logramos un objetivo pero en detrimento de otro y lo presentamos como una digamos un gran avance y bueno y en el tema también de priorización que ayer hablé de educación pero no toqué este tema nos salen con la genial idea de que hay una visita de unos cubanos y eso implica un convenio que digamos ese convenio lo puede escribir un estudiante de digamos de séptimo año digamos no dice nada trascendente el convenio pero con Cuba un país que educa para tener pobres un país que realmente lo que hace es perpetuar la pobreza dígame cuál ha sido la reducción con ese modelo educativo y ese modelo de desarrollo dígame cuál por qué no priorizaron Alemania por qué no priorizaron Singapur por qué no priorizaron Finlandia por qué no se fueron a ver donde hacen bien las cosas porque es que tiene que ser a donde les encanta administrar pobres y a donde las garantías y los derechos humanos que aquí tanto tienen las curules para allá y dicen que no sé qué cómo es la cosa ahí no hay derechos humanos no entendí en serio esa digamos que fue la cereza en el pastel para yo digamos comprender por qué es que aquí se ha trazado formación dual y entonces yo lo que creo es que no se prioriza no se ha tenido claro qué es lo que ocupan los costarricenses para que salgamos de esa escasez de oportunidades para producir de meternos a los bancos a cuestionar cuál es el objetivo de esos bancos insisto lo dije ayer y lo vuelvo a decir no ocupamos bancos del estado para ganar plata en los bancos del estado ocupamos bancos del estado para que coloquen esa plata en el sector productivo nada hace la plata echando modo ahí nada hace un funcionario sentado en un escritorio revisando estados financieros para pedirle requisitos que básicamente demuestren que no ocupa la plata esas son las cosas que yo debería decir aquí que yo esperaría escuchar aquí de decir vamos a suspender la aplicación de la normativa número tal por tanto tiempo para este sector con un producto financiero adecuado al modelo agrícola verdadero eso es lo que yo esperaría escuchar aquí puntualidades cosas que podemos que esta asamblea legislativa podría legislar para que no apliquen y no impliquen barreras de entrada a la que la quiere pulsear a las madres a las personas humildes a las que nunca pueden o no tienen idea de cómo hacer un estado financiero un flujo de caja a dónde va un productor para hacer un flujo de caja en este país para estructurar un estado financiero no hay ese apoyo y los bancos no les da la gana de ayudar lo que hacen es mandarle una lista que es una tesis doctoral de requisitos ese modelo es el que yo quisiera que cambie esas son las acciones que yo esperaría que deletree en el plan anual del próximo año el plan anual operativo le podemos llamar en vez de informe ya cambió hasta la constitución ese es el tema señor presidente usted el 8 de mayo del 2018 dijo que se comprometía a trabajar a trabajar y a trabajar yo lo invito a que lo cambie por priorizar 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 porque para trabajar nos pagan muchas gracias